Música ¡Abre maria purísima la gente! ¡La adrenalina! ¡Ajárense que se viene de amor! ¡Ajárense! Música Yo mi bien no puedo ser, dos, cuatro, tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Música Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Música Sé que tienes un querer, lo supe ayer, dicen también que como a mí lo quieres Música Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefieres Música Porque yo no sé perder, has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Música Ya que el galán que le quiera entrar, tiene que pasar sobre mi persona Música Música Yo mi bien no puedo ser, después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Música Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Música Sé que tienes un querer, lo supe ayer, dicen también que como a mí lo quieres Música 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 ¡Viva! 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 ¡Se abran tres señores! ¡Viva! ¡Ave María purísima la gente! ¡La adrenalina! ¡Ajárense que se vienen a Morro Cuervo! ¡Viva! 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 Al ángel que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona Yo mi vida no puedo ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Ya que el galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona